Música Muy buenas a todos chicos Que tal, yo soy Gandia y hoy estamos en un nuevo video Hoy os traigo una squad builder, una plantilla Una plantilla acá Brutal, brutal Por 700.000 monedas, la plantilla Más cara que os he traído al canal Que la vais a ver ahí Pah, Courtois Otamendi, Consilni, Walker Flichy, Rooney, Touré De Bruyne, Hazard Shakiri, Sif, ojo, Sif Y Agüero, yo creo que esta plantilla Se merece un buen like Y la vamos a probar, la he jugado cerca de 20 partidos Y voy a enseñaros Conforme va En el siguiente partido, vamos a echar un partido Con ella, así que, ¡vamos! Música Cuidado que nos puede llegar a la primera Y meter con su gol Y eso no me gustaría No me gustaría nada Si pasa Increíble Pues nada, primera jugada que tienen Y nos meten gol Se viene Se viene el gol Se viene el gol Ahí está Metemos el 1 a 1 Minuto 14 Si es que la primera vez Que nos ha llegado el chico este Nos ha metido gol Ha sido increíble, no sé Ya os digo, esta plantilla me encanta O sea, os lo juro El que menos rendimiento me da Es Hazard Y eso que tenía que ser el que más Porque es el que más media tiene Pero, no sé No me está gustando para nada En este chico Ahí está Hazard Chapando bocas Ahí Lul Que golazo de Hazard Chapando bocas Pero Que ha sido de Rabona Mira eso Increíble Este gol se merece un like Un super like O sea Este golazo de Hazard De Rabona Increíble He de Hazard Vamos Hazard Vamos Hazard Mira eso Dale Ya, ya, Ture Cuidado Otra vez Pero que mierda de gol es este Los dos goles que nos han metido Han sido una completa basura O sea Esto es el Handicap Señores Handicap del Esto es el Handicap Porque es que no tiene otro nombre Esto es el Handicap Demuestra Agüero Agüero para Hazard Hazard Y de Penalti Penalti Tranquilidad Por favor, Gandia Tranquilidad Bebe Bebe un poquito de agua Gol Vale Metemos gol con Hazard Hacemos el calma Ahí está Eden Hazard De nuevo Hay Agüero Que no fuera del juego Hay Agüero Hay Agüero Agüerit Hay que parado Me he hecho Está roto el medio del campo No tenemos medio del campo Y que golazo me ha metido Es que tres veces que me llega el tío Este tres goles que me mete No Cuatro veces que me ha llegado Cuatro goles que me ha metido O sea Me parece Lamentable Bumba LOL Que golazo Vámonos Cuatro Cuatro Minuto 82 Llego Yaya Ture Y con el rabo Vamos Agüero Tú sí que tienes fuerzas Vamos Agüero 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 Para Yaya Ture Yaya Ture Chuta Chuta Nos la para A la cruceta tío Es que esto yo lo llamo Handicap Porque es que no tiene otro nombre Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado esta super plantilla A mi de verdad Me encanta Es con la que me voy a quedar Y nada Espero que os haya gustado Dejar un super like Para ver más partidas Más plantillas Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós GAY 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 GAY